uno, entonces vamos a disparar al bloque de gel balístico a tres metros, pistola de Colguedis con una munición traumática marca Oscursan listo, vamos cuando digas listo, vamos a ver nuevamente Rubber Ball tres metros este sí fue tiene que Rubber Ball pega mucho más entra más, pero aún así y no quedó no queda dentro bueno, tiene edificio de entrada con Rubber Ball a tres metros vemos que es un orificio un poco más amplio pero en su penetración bueno, también están penetrando un poco más penetra falange y media más o menos unos dos centímetros y medio a tres centímetros de profundidad no quedó incrustada el proyectil de letalidad reducida en el hecho lateral se ve que entra más y se ve más grande la trayectoria interna sí aquí podemos ver la diferencia entre el orificio de entrada con Rubber Ball y el orificio de entrada con Oscursan y en la lateral podemos ver las trayectorias hasta donde puede llegar y el poder de daño que puede tener cada una ahora vamos a dispararle con fuego a ver vamos a dispararle con la Yeriko 941 FBL munición de fuego Indumil 9 milímetros Nato el mismo bloque es el balístico para comparar con las traumáticas la Nato con la que vienes haciendo los estudios sí, con el mismo bloque que venimos haciendo los estudios con las traumáticas y la Nato la munición ah sí, la munición es producida por Indumil Nato Full Metal Jacket eso 124 grains Samuel listo aquí vemos el orificio de entrada del proyectil de arma letal de fuego letal aquí vamos a ver la trayectoria del proyecto y el orificio de salida aquí está perdónenme un segundito voy a voltearlo míralo aquí está el de salida sí o sea, sabía que todavía lleva un montón de energía y además destrozó mira aquí abajo destrozó el bloque de el balístico que ya estaba disparado que pusimos atrás muy bien y tuvo que haber pegado por acá creo que es este sí por aquí vamos a disparar el bloque es el balístico con una 9 milímetros de fuego Jericó 941 FBL a 3 metros le disparo si es que me atraveso aquí entro salió aquí al ladito ¿se le puede disparar eso también con la traumática? no, otro igual ¿otro fuego? venga, déjeme a mí dale Jericó 9 milímetros a 3 metros dos aquí pegaditos uno tiene salida aquí lateral otro tiene una salida aquí que pegó en la tabla y el tercer tiro entró aquí arriba y este es el orificio de salida desviado que pegó aquí arribita atrás están atravesando todo el bloquecito tenemos unas gomitas que hemos recolectado el piso vemos que acá hay una de rubber ball y vean cómo se deforma la gomita completamente deformada en comparación a las de Oscursan que no se deforman tanto si tienen como una tienden a ser como cilíndricas a volverse cilíndricas pero aún así no pierden su consistencia impactando contra el gel balístico vamos a hacer la prueba con gel balístico de una herida penetrante por arma cortopunzante desviar con gel nada vamos a hacer